Elaminación letal, exacto güey, ¿no? Entonces de repente está un pinche borrachito güey En una cantina ya sabes cómo son los borrachos No, 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 Radamir, no, 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 no Entonces está agarrando la pinche peda, ¿no güey? Está agarrando la... No me vayas de echar confeti en el ojo Siempre que hago esto, estos cabrones le llenan la pinche madre A ver, échale de una vez Tío, no mames, pero esta traía pica pica, hijo de su puta madre Producción Es el pinche borrachito acá, ¿no? En la cantina Es un ve que baja, que para de mamá Y la chingada sale de la cantina, mi jeans Sale de la cantina y de la peda que trae, güey En el cofre de un coche, güey A la riata, güey Y de repente, va pasando un putito, güey Pero ya sabes cómo son los putitos, ¿no? Así Bien apretadito Tercenándosela, si no entiendes Parece que tiene para noche este güey, va Parece que trae algo ahí, no sé qué Y va pasando el pinche jotito acá Y de repente ve al pinche borrachito y lo ve de aperro Y dice, ay, Jesús Ay, un hombre de aperro Ay, pues yo, ay, pues yo sí me lo chingo Y voltea a ver, no hay nada Ay, ven Y vámonos Le baja los pinches calzones Y trácatelas Termina Le sube sus pantalones y dice, ay, no Le voy a dejar un dinero Pobrecito Y agarra y le deja 100 pesos en la bolsa, güey Se va el putito, ¿no? ¿Cómo se va? Así Pinche borrachito, güey Se para como a las dos horas, ¿no? ¿Qué? No, no, man Saca No, man Cien pesos, culero Y se mete a la cantina, cabrón Es cantinero Deme cien pesos de tequila Le dan cien pesos de tequila Se lo mama de Hidalgo Igual, güey Veinte minutos Que sube Qué baja Qué chis Vamos, plástico ¿Por qué? Porque es muy cagado, carnales No sé si se les ha pasado Ustedes han oído hablar Ay, no Hola 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 No, no, no Que si no les ha pasado De que han escuchado hablar A dos borrachos Y tú y el pato Cuando vivía contigo Exacto Pero fíjate Es muy cagado Porque uno Cuando yo vivía con Marlon Que nos poníamos unas pedotas Entonces uno le decía al otro Ese es el dinero Pues el dinero Porque el dinero Y el otro le contesta A huevo Entonces el borracho se mete Se maman los cien pesos de tequila Se sale Igual en el mismo coche, güey Y vuelve a pasar el mismo borracho Del mismo poquito acá, güey Pero si ya venían con nuestra Ya, te vayan el peso parado Exacto No sé cómo se le dice esto Ya traía este Top Top Ombliguera Ombliguera, sí Y pasa y así Ay, no estoy a suerte Me lo dijo mi horóscopo Que tuviera cuidado con los hoyos Ay, mira Otra vez el señor Bueno Agárra, le baja los pantalones Y trácatelas Igual se los sube y dice Pero ahora lo va a dejar 200 Deja 200 Se vuelve a parar el pinche borrachito Agárra, 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 agárra Es un Que son Que son Ay, 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 ay No, no Diga a tu madre, puto Porque Es gente Que es pinche marro No es Agárra No mames, puto 200 barros Se mete a la cantina ¡Gantinero! Deme 200 barros de tequila Y su madre se los mama Que sube, que baja Que paras de mama Y vámonos Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe Y sale el güey de la peda Igual en el cofre, güey Le da el aire y güey Y va pasando el mismo joto, güey Pero con su marido Y ahí vienen las dos pinches locas Entonces Vente, mano Esto se va a venir a hacer Vente, negra Ayúdame Vente, negra Vente, negra Y ahí viene una pinche negra Ay, vente, chiquita ¿Qué crees, mano? No sabes En el día y pasado Dos veces por aquí Estaba el mismo señor Y nos lo chingamos entre las dos Y ella dice Sí Bueno, vete para allá Dice, bueno Pues tú primero Chingue su madre Y vámonos Y el primer joto Trácate Ya sabes Eso que de repente Empieza como que a raspar Mi miguelón Entonces saca acá el pedo Y el güey cabrón Entre el otro puta y semana Pero la primera vez le dejé 100 Y la segunda 200 ¿Qué te parece si le dejamos 500 entre las dos? Ay, sí, mana Saca su monedero Y trácate El chiborrachito se vuelve a apagar Ya traía las manos así Porque la vez pasada Ya se había metido hasta un 200 ¿No? Ya traía los pinches dedos Como alebrije ¿No? Y le pasa en melarmónica ¿No? Y el güey así Pasa en melarmónica Total güey Se encuentra a los 500 varos Y dice a huevo Para la cruz Y se mete a la cantina Y dice cantenero Saca culero Mira Así venía Así traía los ojos Este güey Mira Así traía los ojos Este puto acá Debe 500 pesos De Bacardí Blanco Ah, chiva Y el cantinero Oiga, señor Pero si usted toma tequila No, si con el tequila Ya me doliero el culo ¡No! 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 ¡No!